Bien, a cargar pilas, a seguir trabajando, regresamos igual con más ganas que las que ya teníamos, con ganas de seguir con el mismo paso, por el buen camino, seguir sumando y bueno, contentos de estar de regreso. Pues un partido complicado, para empezar un partido cerrado, sé lo que es estar jugando un descenso, entonces van a jugar a muerte, van a jugar al límite y a lo mejor ahorita los objetivos son distintos, pero va a ser un partido muy peleado. No, para nada, no nos obsesiona el seguir invictos, la verdad es que seguimos trabajando y seguimos tratando de hacer lo que el profe nos indica y es consecuencia de, ¿no?